...36 que dice que la única ley que no pasa por la salva nacional y por la salva nacional constituyente es la convención colectiva firmada entre las partes. Hoy estamos aquí los trabajadores de Cante protestando una vez más e incluso están los compañeros del IND en la Redoma de la India, igualmente los que operaron la Cancillería, los que operaron la Universidad Central están el día de hoy también protestando en función de qué? De la lucha unitaria por la violación del patrón del gobierno, los beneficios contractuales, la intervincialidad de los derechos y las tablas salariales. Tienen más de dos meses protestando, ¿por qué no reciben respuesta? ¿Qué les dicen? Porque estamos ante un Estado patrón que no respeta la ley, que no respeta la constitución, que no respeta el estamento legal y por eso los trabajadores seguiremos en la calle hasta hacerlo ceder. Ya dieron muestra de algún avance en el sentido de sentarse a revisar las tablas. Lo que pasa es que lo están haciendo con sectores que no representan la organización sindical, es decir, sectores que son afectados al gobierno que solamente lo que hacen es firmar los beneficios. Es por eso que hoy día de hoy en Guayana está la protesta continua porque están firmando acuerdos sin la máxima autoridad que representa el acuerdo entre los patrones del gobierno que son los trabajadores y no han aprobado esos acuerdos. Y por lo tanto, los trabajadores continuarán en Guayana y en todas las regiones del país protestando por el derecho a ser respetados las convenciones colectivas. ¡Gracias!